Este martes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizó la presentación de la revisión del pacto fiscal. El mandatario estatal destacó la importancia de un trato justo en la distribución de los recursos entre los tres ámbitos de gobierno y explicó que los estados firmaron la decisión de coordinación fiscal desde hace 40 años, en donde las condiciones del país eran diferentes. Señaló que Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, pero el gobierno federal solo regresa 2 pesos, dejando a la entidad con necesidades para su desarrollo. Aportamos 8 de cada 10 pesos, nos regresan 2 de cada 100 pesos. Aportamos 8 de cada 100, nos regresan 2 de cada 100. Pero déjenme explicarlo de otra manera. Jalisco tiene el tercer PIB per cápita de la nación. En términos económicos eso es lo que representamos, somos el tercer estado con mayor productividad per cápita. Pero somos el penúltimo estado en el presupuesto que recibimos de la federación. El gobernador fue insistente en que no busca una confrontación con el gobierno federal y tampoco busca quitarle recursos a otros estados. Pero añadió que los estados que mueven la economía nacional son los más castigados y como ejemplo puso el tema de educación, donde explicó que en las perspectivas del gobierno federal no se tiene un trato igualitario. ...de la injusticia, lo que pone más en evidencia por qué este asunto no es un tema del gobierno del estado, es un tema de los jaliscienses. ¿Qué les parece? Que un alumno de Jalisco recibe 13 mil pesos mensuales del presupuesto de educación de la federación, cuando en otras entidades reciben más de 30 mil pesos por alumno. ¿Por qué en este país, desde la perspectiva del gobierno federal, hay alumnos de primera y de segunda? En los temas de seguridad para Jalisco, hay 35 pesos por habitante, pero hay entidades que reciben 7 más que Jalisco. En el tema de salud, añadió que la federación otorga casi 2 mil 500 pesos, mientras que para otros estados se envían 6 mil pesos por habitante. En el tema de las universidades, Jalisco subsidia la mitad del recurso a la Universidad de Guadalajara, mientras que para la Universidad Autónoma de México, el recurso lo otorga la federación. El Estado de Jalisco absorbe el subsidio de la Universidad de Guadalajara, casi la mitad del subsidio de la Universidad de Guadalajara, cuando el gobierno de la Ciudad de México no aporta un solo peso para la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué un Estado sí y otro no? Pero cuando uno llega, si uno ve todo esto que sucede a nivel estatal, déjenme ahora decirles lo que pasa con los municipios. Hoy están aquí nuestras presidentas y presidentes municipales. Si le preguntaron a sus antecesores, sabrán que en los últimos tres años la federación no aportó recurso alguno para ningún proyecto de inversión en infraestructura en los municipios. Por último, dio a conocer la consulta del pacto fiscal, que serán los fines de semana desde el 20 de noviembre al 12 de diciembre. En dicho ejercicio se preguntará lo siguiente, ¿estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del pacto fiscal? La presentación se realizó en el Teatro de Goyado, donde estuvieron presentes los legisladores locales, federales y presidentes municipales, además de representantes de la iniciativa privada y de las universidades, así como los representantes de los pueblos originarios. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña.